Los alimentos proteicos, Nerea, están súper de moda, lo vemos en todos los lineales, y se lo añaden a todo, hasta lo impensable, decía yo antes, que hacía la broma. Chuleta proteica, exagerando un poco. Exagerando un poco, pero es que realmente, si compramos hamburguesas que ya están procesadas y demás, les añaden proteína de... os lo dejo ahí, ahora os lo cuento. Venga, va. Mira, pues fíjate, ¿qué pasa con estos productos? Que al final lo que pretenden es vendernos eso que llamamos fit, eso del gimnasio, que si musculamos, tal... Para el que sea ajeno a todo este mundo, bueno, pues para cuando vamos a gimnasio a hacer pesas, musculatura, luego tenemos que darle proteína al cuerpo. Porque al final la proteína no deja de ser un nutriente que al final sirve para generar estructuras, para reparar y demás, ¿vale? Pero, a ver, que vivimos una sociedad en la que comemos proteína suficiente, entonces, quiero decir... En nuestra cultura están muy presentes los alimentos que más consumimos. Pero bueno, ahí están, están. Ahí están, ahí están. Después de quitarnos los azúcares y las grasas, han venido las proteínas. Bueno. Bueno, fijaros, os voy a dar algunos ejemplos para que veáis un poquito la diferencia y veamos algunos aspectos importantes. Por ejemplo, empezamos con los quesos frescos. Que al final, claro, ¿qué pasa? Si vemos un poco el etiquetado de este tipo de productos, ya en la portada nos ponen 14, 35, 50 gramos de proteína. Y dices, ¡buah! Tiene un montón. Tiene mogollón. O eso es mucho, es poco, o qué tal, ¿no? Bueno, pues realmente, si empezamos a comparar, hemos querido jugar un poco aquí con los Lego. Vale. Y al final, pues vamos a decir que cada raya más o menos van a ser 5 gramos, ¿vale? Entonces, realmente un queso fresco nos está aportando unos 10 gramitos de proteína por cada 100 gramos. Un queso fresco normal y natural. Claro, en este caso nos ponen 14 gramos, ¿vale? Y en este caso sí, nos lo ponen por 100 gramos también. Entonces, lo que han aumentado son 5 gramitos. Claro, ¿cuánto han aumentado su precio? ¿Realmente me merece la pena comprarme este queso fresco, digamos, y consumir esos 14 gramos así? Sí. ¿O comer un trocito más del otro? Pues creo que seguro que es barato, ¿no? Exacto. Vamos por allí y vamos a otros quesos. Los quesos que utilizamos para rallar y demás o que utilizamos para los bocadillos, ¿vale? En este caso, el truco es muy sencillo. Y es que lo único que hacen es deshidratar un poquito el producto. Es decir, es un queso más curado y al estar concentrado contiene más proteína. Amiga, vinimos engañados. ¿Vale? Claro, entonces cuando vemos focos como 50 gramos en el paquete de proteína, lo que no te están diciendo es que te tienes que comer todo el paquete para llegar a alcanzar esa cantidad. Vale, publicidad engañosa, se podría decir. Vamos un poquito con los yogures y cositas similares que han ido sacando a los yogures, que es el famoso skir, que ya... Skir, queso fresco batido y demás, demás. ¿Qué pasa con estos? Pues al final los yogures es verdad que nos dan en un entorno, vamos a decir, a unos 5 gramitos de proteínas, ¿vale? Y claro, ya nos venden con 25, con 30, con más proteína que la anterior, ¿vale? Vamos un poquito a lo mismo. Y lo que no nos dicen es, y os traigo aquí, ese liquidito que se nos queda en el yogur que siempre tiramos. ¡Uy, no! No se tira, no se tira ni el líquido del yogur ni el líquido del queso fresco, porque realmente esto es suero de leche, que es la mejor proteína para ser absorbida rápida, tras un entrenamiento de gimnasio, para recuperar, para las personas mayores que tienen necesidades un poquito elevadas, ¿vale? Que personas que estén encamadas, lo que sea, esto es lo mejor que se puede tomar. Esto nos lo venden luego carísimo. Ya ves. Y nosotros tirándolo. ¡Ay, qué desprecio! Así que aprovechen. Hay cosas que aprendemos. ¿Vale? Y claro, el mundo de las leches, que también... El mundo de las leches, lo mismo. Pero al final lo que nos están poniendo en el packaging vuelve a ser que nos consumamos todo el litro de leche, que evidentemente no vamos a hacer. Entonces, un par de vasos suponen un vaso de los otros, ya está. Muchísimo más barato y mejor. Vale. Que es lo mismo que sucedería con esas proteínas que mezcla la gente con agua. ¿Vale? Si vamos a los productos ya un poquito juguetones, vamos a decir, que si mousse, que si pudding, que si flan, que si cual, que vienen enriquecidos en proteínas. Con mucho sabor y demás. Con mucho sabor, muy ricos todos. ¿Qué pasa? Que ya les están añadiendo un montón de edulcorantes, les están añadiendo otro tipo de sustancias que realmente al final nos están fastidiando la microbiota y el índice glucémico. Así que olvidémonos de todos estos. ¿Vale? Y lo que traigo al final es un poco la comparativa con alimentos que tenemos a pie. ¿Vale? Cuando hablamos de una pechuga, de un trozo de pescado, estamos hablando de que nos están dando en torno a 20, 20 y tantos gramos de proteína, con lo cual... Muchísimo. Fíjate cuántos de los otros productos estaríamos desechando en un momentito. ¿Vale? Con lo cual tenemos que fomentar más esos lácteos y esos huevos, en este caso, y por otro lado fomentar las de origen vegetal, que aunque tienen peor calidad y menor contenido, realmente al final favorecen mucho más nuestra salud. Y en un plato al final, porque claro, hay que ver cuánto comemos también de ración de cada cosa. Pero es infinitamente más natural que estos procesados que por mucho que lo vendan con esa estética sana, pues... Muchísimo mejor. Y ahí es a lo que voy, que os he dejado un poco con la duda al principio. En esas hamburguesas que al final lo que quieren es quitar carne, pero seguir manteniéndolo grande y bien, lo que hacen es añadir proteína de guisante para que absorba el agua. Y entonces nos venden gato por liebre. Así que esa hamburguesa de guisante lo que en realidad es una hamburguesa de guisante. Exacto, que mucha gente dice, ah, esto es un poco más vegetal. No, tiene un poquito para que chupe bien de agua y listo. Bueno, moraleja, que vamos bien de proteínas, así que no hace falta volverse loco. Sería para personas que necesitan un alto consumo de proteína, hablamos de deportistas, de... Sí, y en el caso de embarazadas y demás, al final el propio apetito ya nos hace comer un poquito más, con lo cual al final ya estamos buscando esos alimentos sin darnos cuenta. Ay, la industria alimentaria que sin darnos cuenta nos vende otros productos. Entonces es que ricasco, Nerea Segura, por arrojar un poquito de luz a todas estas cuestiones que echamos a la cesta sin mirar.